Pues la verdad que estamos muy bien a pesar de la derrota el último fin de semana ante Las Palmas. Estamos ya muy centrados en este partido que es muy importante para nosotros y bueno ya estamos trabajando la semana para enfrentar un gran equipo que es el Bayern Leverkusen y seguro que va a ser un gran partido y vamos a ponérselo muy difícil en nuestra casa. ¿Un mejor momento tal vez para acoger al Bayern Leverkusen? Hombre, tratándose del Bayern Leverkusen y una liga, una competición europea, no creo que sea nunca un buen momento con un gran equipo como es el Bayern, pero es lo que tenemos que hacer, no hay vuelta atrás así que vamos con muchas ganas sabemos que podemos hacer daño al Bayern Leverkusen, vamos a intentar lo máximo, sabemos que es un gran equipo que trabajan mucho, son muy intensos y vamos a intentar restar esto, ser más intensos que ellos porque vamos a jugar en casa y queremos ir a Alemania con una cierta ventaja, por supuesto. ¿Se puede dar bien a ti aquí y allí en los dos sitios porque habrá espacio se supone? Claro, eso vamos a intentar buscar, vamos a intentar buscar sus puntos débiles, vamos a intentar explorar las zonas que nos dejen espacio, que nos dejen atacar, así que vamos a trabajar esta semana para encontrar eso y ir muy organizados para el partido con mucha concentración e intentar hacer daño al Bayern Leverkusen. Claro, son partidos muy bonitos antes del parón y claro que todos estamos como locos para jugar, para demostrar y poder ayudar al equipo, sacar puntos, ganar, hacer goles, defender y todo lo demás. Eso es lo bueno de esta plantilla de este año, somos muy ambiciosos, todos queremos ganar, hemos pillado el gustito de ganar este año y queremos mantener la buena racha de antes, a partir de ahora que después de caer, pero estamos muy contentos, muy tranquilos, sabemos que si seguimos igual antes vamos a poder hacer lo mismo que hemos hecho y no va a ser fácil, pero sabemos que podemos hacerlo, eso es lo más importante.